Miren, llegó mi tía, la más bonita, y la más chiquita, y la más gordita. ¡Ah! La hijo de... la esposa de don... ¡Ay, llora! No, no creen que es esta, doña... la que está internada, es doña... No, no, la Carmelita, no, no es Carmelita, no. Ni tampoco es Paquita, la del barrio. Chelita, la del barrio. Ah, Chelita, la más bonita. Miren, ni una ruga ella, y ya tiene ochenta años, ¿eh? ¡Ay, no! La esposa de mi tío Chicote, mi tío Chicote está bien pedóate, bien dormidóate. Mirenla, ahí va, ella es la que más queremos aquí, a mi tía Chelita, mi tía Chelita, la que más queremos, la que más admiramos, por su fuerza de voluntad que tiene. Así que ya saben, aquí estamos, otra vez, saludos, nuevamente. Argentina, Chile y Colombia, para que vean aquí lo que es Monterrey. No, a veces es el de...